Pues aquí seguimos en riguroso directo cuando son las 13 horas y 37 minutos del mediodía y ahora además estoy muy bien acompañado, ya que está con nosotros don Pedro Crespo, que es el párroco de la Virgen de Gracia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Buenos días. Y también nuestra querida amiga y presidenta de la hermandad de la Virgen de Gracia, hermandad de señoras, como es doña Matilde Martín. Gracias Matilde. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Llega el mes de septiembre y en Puerto Llano, en su comarca, está marcado por la gran devoción que le profesamos a nuestra querida Virgen de Gracia y es que ya llega su festividad, ¿verdad? Así es, así es. Estamos en los preámbulos preparando, organizándolo todo para que esos días sean maravillosos. Aunque bueno, la Virgen de Gracia es que todo el año, ¿verdad? Todo el año trabajando, la hermandad y luego que cuenta con una ciudad que se vuelca a ella. Totalmente. La ofrenda de flores, ¿verdad, don Pedro? Es continua todos los días. Es rara la persona o personas que pasan a la ofrenda. A mí me hace mucha gracia que cuando yo voy a misa, siempre me pongo en la zona de atrás generalmente y veo cómo llega la gente, pero no a misa, sino en los últimos diez minutos a rezarle a la Virgen o ese ventanillo. Pases a la hora que pases, siempre hay gente rezándole a la Virgen y muchos señores, aunque parezca mentira. Y una cosa muy importante y además quiero destacar, la cantidad de gente joven que cuando hablas de la Virgen de Gracia es que de verdad que se emocionan. Incluso ese mismo día, el día 8 de septiembre, vemos toda la juventud de Puerto Llano, que eso no ocurre en otros sitios, lo digo alto y claro, toda la juventud de Puerto Llano que está acompañando a su Virgen. Sí. Eso es digno de la verdad. Es algo curioso, pero es cierto. Los jóvenes con la Virgen tienen una afinidad especial, aunque es verdad que estamos en una época rara de religiosidad, el fenómeno de la Virgen de Gracia en Puerto Llano es algo peculiar. Y además no solo los jóvenes, sino de todos los ámbitos de la sociedad de Puerto Llano están presentes en esa procesión. Es increíble. Porque, don Pedro, Puerto Llano es una ciudad muy mariana. Bueno, ciertamente sí. Lo que salva o lo que distingue la fe de la gente de Puerto Llano es la devoción a la Virgen de Gracia, sin duda. Y es algo que llama la atención a los que venimos de fuera, ¿no? Que hay gente, aunque no cultive otras facetas de la religiosidad, pues el pasar delante de la Virgen y el tenerla presente sí que es algo diario. Es algo diario. Bueno, yo cuando llegué, que había un botellón muy grande allí al lado, que ahora ya no está, se lo agradezco a los jóvenes que se han desplazado hacia el campo de fútbol, pues yo decía, bueno, esto aquí un día parece pintado o lo que sea. Oye, mejor que donde he estado, en ningún sitio. Se ve que el respeto a la Virgen y al entorno y tal, pues muy de agradecer, sí. Una devoción esta de la Virgen de Gracia, que no solo es aquí en Puerto Llano, sino que yo que soy de Almodóvar, es como nuestra segunda madre, nuestra segunda patrona. La tenemos de verdad una especial devoción a la Virgen de Gracia. Yo tengo en mi balconera de los aves y cuando siempre, ahora que llega a septiembre, la primera que va a estar antes la Virgen del Carmen es la Virgen de Gracia, porque le tenemos mucha devoción en toda la comarca de Puerto Llano. Es algo histórico. Cuentan que siempre, antes cuando las velas a la Virgen, siempre la víspera del Santo Voto y la víspera del día 8 de septiembre, la inmensa mayoría de las gentes que la velaban venían de Almodóvar. Es curioso y actualmente sigue habiendo personas de Almodóvar que siguen velando estos dos días a la Santísima Virgen de Gracia. Incluso más gente que de Puerto Llano, es cierto. El amor a la Virgen de Gracia es increíble en la comarca en general y en concreto en Almodóvar, Almodóvar del Campo. Y llegan ya sus días grandes y también en este sentido quiero destacar la gran labor que desempeñan las dos hermandades, señores caballeros, pero de manera muy especial y no porque esté Matilde aquí, el trabajo que realiza la hermandad de señoras. Sí, las dos hermandades colaboran. Nosotros decimos que somos tres, como tres partes, ¿no? Sí, porque mira, la parroquia, que es donde está el camarín y la imagen de la Virgen, ¿no? Ahí como madre acogedora de todo y luego están los caballeros que tienen unas funciones, por ejemplo, más cedidas a la procesión. La organización de la procesión. A la organización de la procesión o alguna otra actividad, ¿no? Como su presencia en la ofrenda de flores, en el Rosario de la Aurora. Y luego están las mujeres, las señoras, que están en todo. Están un poco presentes en todo, pues como las mujeres en la iglesia, un poco en todos los sitios. Entonces sí, es tres partes. Cada uno, pues tiene sus momentos más especiales, ¿no? Bueno, más se ha realizado mucho últimamente, sobre todo, el santo voto. El santo voto, sí. Es que estaba inexistente la función en torno a la iglesia, me refiero a celebración eclesial. Sí, 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 como. Era la función y ya está. Y la Virgen pasaba desapercibida. Yo en los años que he vivido en Ciudad Real, no así cuando estaba en Madrid, porque no podía, sí que es verdad que yo la tarde del santo voto, como no podía estar en la función, venía. Era algo que me llamaba. No podía pasar ese día sin venir a verla, sin estar en misa, ofrecerle esa eucaristía y pedirle renovar el voto de todos los años, ¿no? Pero a partir de, bueno, pues cuando yo cojo la presidencia de la cofradía, en diálogo con don Pedro siempre, pues le comenté que se podía hacer algo. Yo he sido profesora de religión hasta enero que me jubilé y de verdad, sin que nadie me malinterprete, yo lo único que veía de la fiesta del santo voto, aparte de llevar a los niños a por el panecillo, a por el bollito, nunca pasaba en la iglesia a ver a la Virgen, es que repartíamos una vaca, una vaca, que es de agradecer, cuidado que no quiero que nadie me malinterprete, pero ponía santo voto, santo voto la vaca, santo voto era la Virgen de Gracia, no era la vaca. Es verdad que la vaca es un símbolo importante porque era parte de la promesa que el pueblo le hace en aquel momento, pero hombre, centrarlo en eso era muy triste. Cuando yo le hablé a don Pedro de empezar a mover un poco todo esto de la Virgen y demás, él lo vio claro como lo vi yo, siempre hemos tenido su apoyo y colaboración, y bueno, se ha relanzado y el santo voto ha dado un giro importante. Es curioso que lo de la vaca no se ha quitado por motivos religiosos. No, por, ya saben ustedes, los ecologistas. Dios escribe derecho a nuestros dios, ¿no? Es que es una cosa guasa, ¿eh? Que nos ha venido a mí. Pues agradecidos a los ecologistas, por supuesto. Nos han dejado su espacio y hemos dicho, pues ahora la Virgen. Vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Y la verdad que ha merecido la pena, ¿verdad? Porque al final, por ejemplo, ¿cuántos años iba bajando la Virgen y montando ese altar de culto espectacular? La Virgen bajándola nueve años, dos en altar de culto y luego ya siete, claro, con el parón de la pandemia en besamanos y, claro, la pandemia no se ha devorado. Se cortó, pero bueno, se ha retomado divinamente. Fue muy motivos esos dos años de pandemia. Hay que decir que el santo voto continuó celebrándose y, de hecho, esos dos años fueron muy especiales. Sí, sí. El primer año, yo creo que estaba recién abierta en las iglesias, ¿verdad, don Pedro? El mayo, cayó el mayo y estaban con unas mascarillas que había encargado don Pedro, que no había todavía mascarillas, acordados, con la Virgen en un extremo, sí, estuvimos todos allí, era como muy emotivo y muy dación de gracias ese día, además la relación de peste, fue todo como muy interrelacionado, efectivamente, y luego y al año siguiente también todavía había mucho miedo, pero se ponía la Virgen en su altar y ese primer año no dio tiempo a nada, llevaba un crespón negro, eso sí que me acuerdo perfectamente de la Virgen, y bueno, y al año siguiente pues ya se puso en altar de culto y luego ya pues ya empezamos otra vez y es verdad que retomarlo no ha costado trabajo, a mí me daba miedo, digo, bueno, esto ya que estaba tan instaurado, tan metido, no, 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 la gente ha respondido maravillosamente bien, y a la vigilia, yo creo que es la única vigilia en Puerto Llano que se llena, y esa se llena. Es cierto, y además luego también a la hora que sea, siempre una vez al mes organiza unas visitas al camarín de la Virgen, para acercar también al pueblo. Pues eso fue una idea de don Pedro, que nos lo propuso, sí, sí, y le dijimos que con mucho gusto, entonces según la hora de la misa, invierno, primavera o verano y otoño, pues se abrió una hora y cuarto antes, y bueno, la afluencia de gente es muy importante, y la emoción de la gente en las caritas. Cuando ves la Virgen. Sí, sí, tan cerca, emociona. Tan cerca. Ayer, preparando, bueno, pues todo esto, un chaval del grupo joven de pastoral que hay, se queda en la puerta del camarín, digo, ¿puedes pasar? Y dice, ¿se puede de verdad? Con una cara de lucida, y dice, es que esto impresiona. Digo, eso lo dicen muchas personas, que pasar al camarín de la Virgen impresiona. Te da respeto incluso. Sí, 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 de verdad, tan cerca, sí. Aprovechamos que habíamos restaurado el camarín, y se ha quedado, bueno, se ha quedado bastante aceptable, ¿no? Muy digno. Muy bonito. Sin duda, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Mereció la pena subir a ver a la Virgen. También contar con don Pedro como párroco, eso da unas facilidades, porque le tiene un amor a nuestra Virgen de Gracia, ¿verdad? Y él todo, siempre, hombre, yo me imagino que el día que veo un disparate monumental. Pues dirá, ¿dónde vamos? Pero yo siempre, siempre, en las cofradías, tanto la de caballeros como la de señoras, nunca podremos decir que no tenemos el apoyo de don Pedro. Todos son facilidades, incluso nosotros por nuestra parte. La verdad es que sí. Muy agradecidos, sin duda, don Pedro. De trato, de diálogo, de aceptar, ven las cosas, y ya digo yo que yo el día que veo una disparate seguro que no dice hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Pero sí, sí, francamente sí. Pues ahora vamos a hablar de los actos y los cultos en honor a nuestra Virgen, que ya lo tenemos aquí, ¿verdad, Matilde? Aquí encima. Estamos al principio. La Virgen baja el 5, ¿verdad? El 5, que es el jueves. El jueves, el jueves. Baja la Virgen. Sí, va a haber toque de campana monumental. Se va a anunciar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se note en la ciudad que ese día ya se prepara para uno de sus días grandes. Y luego hay una función, en la que asistimos a ambas cofradías, lógicamente, canta el coro parroquial. Y posteriormente tengo entendido que el grupo Virgen de Gracia, aprovechando que está puesto el escenario, que por cierto ya lo han puesto hoy el ayuntamiento, pues van a cantar y a bailarle a la Virgen. Precisamente porque acá es el día que ya aparece ante el público toda engalanada, toda guapísima y preparada para el culmen de su fecha, que es el 7 y el 8. Bueno, decir que es una cosa tradicional, que no es que empecemos el día 5. De hecho, se empieza el día 1. Ayer pasaron los tamborilleros o tamborileros, pasaron a la parroquia, porque desde el día 1 en adelante van recorriendo Puerto Llano, tocando para anunciar las fiestas, ¿no? Se ha recuperado, antiguamente se ha realizado. Que si veis por ahí a unos jóvenes tocando el tambor y eso, que no piensen en que nada más que la Virgen, que están anunciando la fiesta de la Virgen, ¿no? A mí de pequeña me encantaba verlos y salía a la puerta de la calle a verlos, porque era eso, lo que dice don Pedro, era ya saber que la Virgen ya estaba. Cuando aparecía ya el tamborilero por las calles, eso estaba cantado, que la Virgen ya estaba, y por mi casa pasaban siempre. Y siempre mencionaba, ¿verdad, Matilde? Yo mucho, mucho, de siempre me ha gustado. Creo que solamente un par de años no han salido, no sé por qué circunstancia en concreto, algún problema habría, pero es importante que en la cofrida de caballeros haya retomado esta bonita costumbre y esta tradición tan bonita. Que desde el día 1, es decir, hasta el día 7, a la subíspera. Sí, sí, por las tardes recorren, yo creo que ciertos barrios. Ahora ya para que sea más global, yo creo que con muy buen criterio, pues recorre barrios distintos para que a todo el mundo le llegue la información, el anuncio de la llegada de las fiestas de la Santísima Virgen de Gracia. Eso será el día 5, cuando baje la Virgen, y luego ya, pues, el día 6, no sé si tenemos algo, el día 6. Sí, bueno, el día 6 es la, coincidiendo en misa con la imposición de medallas de la cofrida de señoras. A continuación, el, ¿cómo es? El, ahí es que no sé cómo se llama eso. Hay un concierto, pero eso es a partir del Departamento de Música Antigua del Conservatorio. Estuvieron a bien, ha sido, ha salido de ellos, motivo propio, dar un concierto de música antigua, y creo que va a ser preciosísimo este año. Se llama Cántigas y Sones, y es un recorrido desde los siglos XIII al XVI de lo que los juglares iban anunciando, cantando las alabanzas a la Virgen de Gracia. Cogen, yo creo, ahí como si fuese un trovador, juglares y trovadores eran los que se han recogido de ahí, va a haber una parte dialogada y otra parte, como si fuese un juglar, y otra parte de música, creo que muy interesante, y todo alabanzas a la Virgen, a la Virgen de Gracia, partiendo, pues, de lo que Felipe II, cuando recorre estas tierras, el escribano de turno, habla sobre, pues, sobre la ermita de la Virgen, la advocación a la Virgen de Gracia, y el significado que Alfonso X el Sabio le da la palabra María en su introducción a las Cántigas a Nuestra Señora. Eso sería el... El día seis a las ocho y media. A las ocho y media. Y el día siete llegamos a un día ya muy feliz y muy grande para la ciudad de Puerto Llano, porque es el día de la ofrenda. El día de la ofrenda de flores. Sí que este año se adelanta a las siete y media. La misa también se adelanta, en vez de a las ocho, es a las siete. Y tiene como dos partes. Sí. Una primera parte de ofrenda de flores de instituciones. Ofrenda, podríamos decir, se ha puesto en los papeles institucionales. Es decir, el ayuntamiento, los cuerpos de seguridad, cofradías... Toda la rama de la sociedad de Puerto Llano está representada a través de cincuenta y ocho colectivos que siempre han hecho esa ofrenda de flores. Bueno, las parroquias que antes no lo hacían son los mismos colectivos que siempre han hecho la ofrenda de flores, pero que se le ha dado un giro más litúrgico. Este año se adelanta a las siete y media pues para que la gente no tenga que esperar y tenga su hora acogida de siempre a las ocho y media. Con todo ello, se han pedido al ayuntamiento quinientas sillas para que no solamente estén sentadas viendo ese acto las personas invitadas a la ofrenda, sino parte del pueblo de Puerto Llano y posteriormente esas sillas se quedan para que puedan seguir sentados. Es un acto que tiene una parte litúrgica pero unida con la música. Ya sabemos que hay por ahí santos que decían que cantar era orar dos veces para hacerla como... Y se introducen algunas novedades con respecto al año pasado. Por ejemplo, los colectivos más numerosos, mientras hacen la ofrenda, estas personas que van a interpretar distintas canciones dedicadas todas a la Virgen María, pues irán subiendo a hacer esta ofrenda para que no se haga tan tan pesado el acto sea más amenos y sea como todo como un concierto, un concierto a la Virgen. Menos la primera parte que no sería posible. Invitamos al pueblo de Puerto Llano a asistir a él puesto que tiene en sitio reservado para tal hecho. Muy bien, y ya llegamos al día ocho que desde muy tempranito estamos con la Virgen, ¿verdad, don Pedro? Empezamos con el Rosario de la Aurora. Bueno, esa noche la iglesia se queda abierta, ¿eh? Hasta toda la noche abierta. Toda la noche abierta para que la gente pueda venir a acompañar a la Virgen. Y como tú decías, son casi más, aunque son pocos los que vienen de fuera, que los que acompañan a la Virgen de Puerto Llano. Es decir, en esa noche siempre hay algunos de Almodóvar, algunos de Hinojosas y tal, ¿no? En fin, que es un dato por lo que significativo. De la comarca de Puerto Llano, ¿no? Y luego, pues, después de pasar la noche, a las siete y cuarto del Rosario de la Aurora, con una invitación especial a las parroquias y con un recorrido especial que habrá que combinar con la feria de este año. Sí. Tendremos por el paseo. El recorrido va a ser, pues, bajamos por el paseo y luego pasamos por Calle Puerto, Pazolete de Patono, Villarreal, Amargura, no, perdón, sí, Amargura, Aduana y salimos de nuevo al paseo. Al paseo. Sí. ¿Y el horario de ese día de las Eucaristías? Al terminar el Rosario, hay una Eucaristía en la Esplanada, sobre las ocho y cuarto. Donde también las parroquias participan, ¿verdad? Participan las parroquias. Canta el coro romero, Virgen de la Cabeza, que se lo agradecemos. Sí. Y bueno, pues, cada año va persiguiendo un sacerdote diferente. Este año va a ser Juanjo, el párroco de los claretianos. Y luego hay misa a las diez en la iglesia, que la suele celebrar don Antonio Guzmán. Suele venir todos los años. Y como él empezó ahí, pues, aquí sigue viniendo, ¿no? A las doce tenemos la función principal, concelebrada, con la presencia de las autoridades. Y este año la va a presidir Julián Sánchez, el párroco salesiano de María Auxiliadora, ¿no? Esas serían las tres misas que tenemos el domingo, día ocho. Digo, porque son las misas de la Virgen, aunque es domingo. Aquí, litúrgicamente, existe una cuestión que es que nosotros celebraremos, porque es la patrona, la fiesta litúrgica de la natividad de la Virgen, pero en otros sitios que no tengan a la Virgen como patrona, pues tienen que decir la misa del domingo. No sé si eso me aclara algo o le sirve a la gente, pero quiero decir, en la parroquia, pues, decidimos la misa de la Virgen, claro. Luego ya tenemos dos minutitos rápidos. Tenemos luego, hablaremos luego de, finalizamos hablando de la procesión, pero tenemos luego el novenario, que es el lugar que finaliza. Sí, pero antes quería deciros que a las siete de la tarde los caballeros tienen su acto de imposición de medallas. Eso. Y posteriormente, a las ocho menos cuarto, una oración de ambos presidentes ante el trono de la Virgen antes de salir la procesión a las ocho. Y a las ocho, el día ocho, domingo ocho, la procesión de la Virgen de Gracia por las calles de Puerto Llano. Eso no hace falta decir mucho porque va a toda la ciudad de Puerto Llano. Y que concluye con los fuegos artificiales. Y luego después, el novenario en honor a la patrona, ¿verdad? Efectivamente, del día nueve al día diecisiete. En la Eucaristía del día nueve, esa Eucaristía se va a pedir por los difuntos de ambas cofradías, de cofradía de caballeros y cofradía de señoras. Y predica los tres primeros días, el nombre no me acuerdo, Martín del Burgo. Pablo Martín del Burgo. Es que es pariente mío. Qué vergüenza. Natural de aquí, de Puerto Llano. De Puerto Llano. Y párroco de Membría. De Membría. Los otros tres días, Juan Carlos Torres, el párroco de Almodóvar del Campo. El séptimo día, don Jesús Mayorga. Y los dos últimos días, don Pedro Antonio, párroco de San José. Este año tenemos dos hijos del pueblo. Muy bien. Pues os acompañaremos y disfrutaremos de estas fiestas patronales, sobre todo acordándonos que estas fiestas se hacen en honor a la Virgen de Gracia. Eso es. Que eso es lo más importante. Pero yo sé que la ciudad de Puerto Llano, bueno, pues toma conciencia de ello y acompañará, como ya es habitual, a su querida madre, patrón y protectora en uno de sus días grandes. Por tanto, bueno, enhorabuena. A la hermandad de señoras, también a la de caballeros, por supuesto, al párroco. Gracias también por acompañarnos aquí en IMAX Televisión y en la Cero Portiano para contar todos los cultos en la patrona. Y os deseamos unas felices fiestas patronales. Muchísimas gracias. Y que el tiempo acompañe. Eso es importante. Que luego ya, en octubre que yo lo quiero, ¿verdad? Que nos deje este mes de septiembre. Sí, que no haga demasiado calor. Eso, también. También es importante. Pues muchísimas gracias y viva la Virgen de Gracia. Viva siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.